Te quiero decir una cosa, Patricio. Te quiero decir una cosa. Por el tiempo que nos conocemos, no solo a ti, sino con Quique, con Gabriel, con Soaje Pinto, Salbucci y toda esta gente, os puedo decir que yo creo que el destino o la providencia o Dios ha hecho que gracias a Internet vosotros, argentinos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, estéis salvando a España. Porque eso que dices es que desde allí, desde Sudamérica, yo creo que en el fondo vais a ser vosotros los que vais a salvar a España y no solo a vosotros, porque hay una cosa que decir, que es que la gente en el planeta Tierra, yo que he viajado por cincuenta y tantos países, la gente adora a España. La gente le encanta. Ya sabes que, bueno, es uno de los países más visitados. Y es curioso que el mundo entero ama a España y en España no se amen a España. Y es curioso que el castellano, el español, como la queramos llamar, es una de las lenguas más solicitadas del mundo, que la gente le encanta y en España no se puede hablar español. O sea, en el fondo yo creo que hay una justicia como poética y justicia divina en el sentido de que como nosotros no podemos reivindicar a España, vosotros, los españoles de Hispanoamérica y otra mucha otra gente que también ama a España, os vais a ocupar de que esto no se disuelva, porque evidentemente hay un amor por este país. Entonces, qué curioso que el mundo, el planeta Tierra ama a España y los españoles no podemos amar a España. Pues yo creo que yo tengo mi propia teoría de la transferencia. Bueno, una adaptación que he hecho de Freud. Y yo creo que como nosotros somos españoles, no podemos amar a España, pues vosotros lo vais a salvar. Me decía uno, un guineano, que ellos, como Guinea Ecuatorial, que fue parte de España hasta 1969, y fue parte del virreinato del Río de la Plata hasta que acá los criollos decían romper con España y los guineanos no quisieron seguir con nosotros, siguieron con España. Me dice, bueno, ¿te imaginas que nuestro seleccionado de fútbol es muy chiquito? Dice, nosotros hinchamos por la roja, hinchamos por España. Y los chicos en Guinea Ecuatorial saben cantar el himno de España con letra de José María Pemán. Que a mí dicen los españoles, no, porque nuestro himno no tiene letra. ¿Cómo que no? Arriba España, alzada los brazos de los hijos del pueblo español, la letra de José María Pemán. Y además eso es una letra, Rafael, que nos incluye a los americanos. ¿Viste? Cuando dice, sobre el azul del mar, el caminar del sol. ¿Qué es el caminar del sol occidente? ¿Dónde está América? Nos incluye. Entonces, y lo que vos decías de que en el resto del mundo, me decía una argentina de origen británico, que viajó dos o tres veces a Europa, dice, visitó Inglaterra y visitó España. Y yo me pregunté, ¿y cómo te sentiste, Augusto? No, en España, me dice. Inglaterra no tiene ni el 10% de la riqueza cultural, arquitectónica, ni de alma que tiene España. Y vos la ves físicamente, es rubia, ojo celete, pero me dice, no, no, yo en Inglaterra sí, bueno, visité parientes y demás. Pero cuando estuve en España es a mi sanchas, dice, es un placer recorrer todo ese país. Entonces, y te lo está diciendo una argentina de origen inglés, ¿no es cierto? Gracias.